¿Tiene que ver con el control? Tiene que ver con... Tiene que ver con cuando metió el control entre medio, porque tiene que haber un propósito, ¿no? Claro, yo creo que el control tiene que ver con el poder, creo yo. O sea, el poder intenta controlar. Y no todo es malo desde esa mirada, la pregunta es controlar qué. Porque el tema que yo observo es cuando se tiende a unificar en el sentido de masificar, en el sentido de educar como masivamente. Y entonces pasa lo que está apuntando Julio César, que tiene que ver con el desarrollar como la potencia, que diría Aristóteles, para que se transforme en acto que tiene que ver con la individualidad. Sí, eso es importante. Estaba reflexionando ecológicamente. Estaba pensando cuando... Que vivo un poco en el campo, entonces uno siembra o planta. Entonces uno observa que no todas las plantas germinan igual. Y vienen incluso de la misma semilla, del mismo grupo de semillas. Y sin embargo, no todas las semillas salen igual. Quiero resumir. Yo creo que hay tres variables que influyen en que tú puedas sacar toda tu potencia. Porque existe una ley natural y universal, a ver si me logro enganchar en la conversación bien, que tiene que ver con la expansión. Cuando tú pones una semilla, una semilla de maíz, lo que busca esa semilla es crecer. ¿Pero qué es crecer? Expandirse. Entonces cuando tú ves un árbol, en el fondo tú estás viendo una semilla que se expandió. ¿Qué pasó para que eso pudiera ser así, que tiene que ver con los dones individuales? Uno, las semillas de buena calidad. Si tú tienes una semilla de mala calidad genética, pura biología, por muy buenas condiciones que tú le pongas, nunca se va a desarrollar, se va a expandir a los niveles que tú piensas que se puede expandir algo. Si la semilla es de buena calidad y se siembra en buena tierra y tiene un buen campesino, que es el maestro, que es el que cultiva, que es el que educa, pero hay un tercer o cuarto componente que es fundamental, que es lo mismo que la persona, por eso estoy poniendo la metáfora, que es el clima. Sabemos perfectamente que en el clima, cuando tienes un clima muy helado, un clima muy seco, un clima muy caluroso, un clima muy frío, un clima adverso, por muy buena calidad que sea la semilla, que sea el cultivo, que sea el profesor, que enseña, que saca las malezas, que hace ese sanador de campesinos, esa planta no se va a poder expandir como se pudiera expandir si tuviera en un buen clima. Síntesis. Yo creo que las personas no solamente tienen que ir a un colegio, influye mucho el ambiente, la cultura, el medio social en que te desenvuelva, el tener buenos maestros, el tener una buena alimentación, el tener un país que te facilite las cosas. O sea, el tema es más complejo y es muy interesante para poder lograr lo que tú estabas planteando. No es tan simple. Claro, pero esto de la unificación, esto de expandirse, pero siempre para el mismo lado y sobre lo mismo, ¿no tiene que ver un poco con el control? Con el control un poquito de épocas que son de reflexión también, podrían ser de reflexión. Es que también la educación siempre ha estado relacionada con el poder. De hecho, mientras estaban hablando, me acordaba, a ver, bueno, y Aristóteles Chuta, ¿de quién era hijo? Era hijo del médico de Filipo. Y le escribe el libro de ética a Nicómaco a su hijo. Pero teóricamente, porque en el fondo te enseñaba ética, cosa que estaba faltando con estos jóvenes con el WhatsApp, un tipo que era un maestro, un tipo que estaba preocupado de formarte, un tipo que realmente tú seguías tu ejemplo. Piensa que el profesor del profesor de él murió por lo que él creía. Entonces hay una cosa muy... Ahora, porque no hay que dejar de tener en vista eso. Enseño valores, pero porque también sigo ejemplos de personas que cumplen, encarnan esos valores. Ahora el tema del control, ahí nos vamos a ver variables muy interesantes, porque efectivamente, de nuevo acordándose del tío Lucas, el señor Foucault, el tío Lucas parecía el de los Locos Hans, él decía, no existe el poder, existen relaciones de poder. No existe el poder, existen relaciones de poder. Toda relación es poder. Por ejemplo, si alguien va a una consulta, se establece una relación de poder, porque yo tengo influencia sobre esa persona. Cuando hay una relación de pareja, siempre hay gallitos de poder. La persona que está en la caja del banco y que uno tiene que entregarle un papel, relación de poder. No solamente esta idea del poder arriba, que es un gobernante que ejerce. Ahora volviendo a lo anterior. Por ejemplo, estos grandes griegos, estaban en las élites, enseñaban, pero ellos siempre estuvieron escodiados con el poder. Con el poder en el sentido de personas que tenían más influencia que otros. Aun entendiendo este detalle de que todos ejercemos poder. Entonces, siempre la educación ha tenido que ver con el poder, porque siempre yo te enseño para poder de alguna manera filtrar tu pensamiento y moldearte a la manera en que yo quiero que tú seas. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo te explicas tanto el colegio del cura católico? ¿Ya? Bueno, de hecho, fíjate que una de las maneras en que el poder católico se ejerció sobre toda Europa y sobre las Américas era a través de la educación. Por eso ahí los jesuitas tuvieron todo su tema en un momento en la historia de acá en Latinoamérica. Entonces, yo a largo plazo voy formando individuos y voy formando sociedades. No es casual que hace 10, 15 años cambiaron los manuales de historia en los colegios. Hay muchas personas que llegan a verse y que me dicen de que sus hijos tienen una idea completamente distinta a la que tienen ellos de las casas respecto a la sexualidad, respecto a la política. ¿De dónde vienen? Bueno, de la docencia de que hay un esquema. Acuérdense también del señor Gramsci. Vamos a ganar la guerra cultural, no a través de las armas. Entonces, siempre ha sido por los católicos, por ciertas ideologías de cualquier color político. Alerta de spoiler ahí. Está lo mismo. Pero siempre a través de la educación. Pero es lento. No se demora ni uno ni dos años. Se demora 20, 30 años. Pero es asegurado el cambio. Asegurado. Entonces, eso es lo que me produce el tema del control. Ahora, yo les quiero tocar otra arista, pero muy sutilmente, porque es algo que he ido pensando en estos días. Yo creo que Foucault estaría muy interesado en esta época. ¿Sabes por qué? Porque el control hasta el día de hoy se basa solamente en el dinero. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién accede a más posibilidades en el mundo? El que tiene más dinero, ¿cierto? Como decía un eslogan de una cuestión de tarjeta, la puesta en sol no la compra nada, pero para todo lo demás usa tal tarjeta. ¿Cierto? Pero después de la burbuja económica del año 2008 donde el planeta quebró, quebró, y una serie de problemas que hasta el día no han sido solucionados, sucede algo interesante. El día de hoy estamos menos preocupados de la economía como control social. ¿Y sabe de qué nos estamos preocupando más? De los cuerpos como modo del control. Independiente de lo que podemos pensar al respecto. El cuerpo. En este momento las posibilidades de una persona ya no se basan en el dinero. Se basan en su estado corporal. Usted está sano, usted está enfermo. Usted está sanitizado, usted no está sanitizado. Entonces usted puede acceder a tal cosa. Entonces Foucault pensó hace 30 años atrás finalmente el interés de los gobiernos a ser el control del cuerpo. ¿Y el control de la mente a través de qué? A través de la psicología. Él decía los manicomios finalmente instituciones psiquiátricas son instituciones de normalización. Evitar la diferencia. También Sast, Thomas Sast y los de la antipsiquiatría plantearon un poco eso. ¿Hasta qué punto nosotros medicalizamos un trastorno psiquiátrico para evitarlo diferente? ¿Qué pasa si en el futuro tenemos un carnet sanitario y si usted está deprimido entonces usted no puede ser psicólogo? Usted no puede ser médico, usted no puede ser comunicador. Usted tiene una infección psiquiátrica. ¿Me entiende? Entonces por eso él decía ojo con la biomedicalización porque es otra forma del control. y ahí se me revienta la cabeza porque yo no sé mucho más que decirte al respecto pero sí veo que nuestra sociedad antes ha surgido a través de la religión, a través del control del dinero y siento que estamos teniendo un cambio, un cambio en el cual todos nos estamos deviniendo pero que nosotros estamos muy conscientes de ello. Mira, tengo una diferencia de opinión ahí contigo Sergio. Es un tema que es apasionante el tema del poder y existen dos visiones por decirlo de alguna manera. Si tú haces un estudio de la historia de los principales países, pueblos que han dominado imperios, lo que llamamos imperios, los grandes imperios, los imperios hay muchos, grandes. Todos tienen denominadores en común. ¿Pues qué por el imperio norteamericano hoy día, el imperio chino lo que está pasando? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Por qué Estados Unidos es la primera potencia del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué China es la segunda potencia del mundo? ¿Por qué? Por tres razones, no por una sola. No se mide, sino Arabia Saudita sería la primera potencia del mundo si es por dinero per cápita. Sí, claro. Y no es así. Tres cosas tienen en común el imperio egipcio, el imperio maya, los imperios. Tienen armas, el poder de las armas. Si uno pregunta la Corea del Norte no tiene mucho dinero, pero tiene las armas y tiene poder. Entonces, el poder de las armas, el poder de las ideas, tremendo poder, el poder de las ideas. Y el poder económico, donde está en lo económico está metido el dinero. Una vez conversé con una persona de mucho dinero de este país, me reservo el nombre. Esto, empresarios multimillonarios. Y le dije, bueno, me imagino que ya misión cumplía, ha juntado suficiente dinero como para 10 generaciones. ¿Qué te queda pendiente? Le digo yo, Mauricio, yo tengo dinero, pero no tengo poder, me dijo. me quedé impresionado, porque para mí era también pensando, ¿cómo puedo hacer que tiene dinero, tiene todo? Tengo dinero, pero no tengo poder. ¿Qué significa eso? Que los países, todos, todos siguen el mismo patrón. Una vez que logran el poder, quieren que todo el resto, y eso le pasa a las personas poderosas, a todos, quieren que todo el mundo piense, actúe como ellos. O sea, quieren que todo el resto, que yo denomino manada, cuando actuamos como manada, no es que todos seamos manada, por eso creo en el pensamiento libre, independiente. Creo que es el único camino para lograr desarrollar todos tus talentos, es no andar repitiendo como loro, por muy bonita que sean las otras ideologías, sino que encontrar tu propia manera de pensar, el pensamiento libre, el pensado libre, independiente, autónomo. Creo que es la única manera de encontrarlo. Si no, de la otra manera, tú siempre de una u otra manera eres eco de algunos intelectuales que han servido a todos estos imperios muy poderosos que han logrado masificar y que la gente anda repitiendo copiar y pegar. Lo mismo que esto universitario aparentemente que anda copiando y pegando. Ese es mi... Pero pareciera que el imperio cuando conquista, ¿no es cierto? No es respetuoso del lugar que conquistó, ¿no? Entonces, no lo logra pertenencia ni algún tipo de empatía en esos pueblos, en esos lugares y trata de borrar de un plumazo el acervo cultural, la forma relacional que tiene la gente y se produce el conflicto finalmente, ¿no? Siempre ha sido igual y todos hacen lo mismo. Claro, pero hoy día encuentro que es distinto porque hoy día encuentro que igual antes aunque fuera religioso era en buena onda todo pero si los pueblos originarios no querían entender bueno, los ahogaban, los crucificaban, los tiraban a pesar de que era con la cruz de la espada, ¿no? Más o menos así. Hoy día la forma de penetración es diferente porque es a través de exacerbar el hedonismo. Sí, claro, ese es un muy buen tema. ¿Me entendían? No, no, no. Ya pasó ese estándar de que ya sabés qué ven, únete a cabo si no te golpeo, te mando una bomba o otro. Es más burdo, ¿no? Y tiene que ver quizás con la usurpación de pozos petroleros, no sé, de tierras. Pero hoy día creo que esta forma de entrar a las sociedades es por otro lado. Por un lado que además es imperceptible podríamos decir incluso que no es tan honesto porque el de la espátula lo reconocí, no hay una declaración de guerra, aquí están los buenos y los malos o los que vienen con esto y con esto o los que andan a caballo y los que no tenemos caballo, no sé. En cambio acá esto de la idea no tiene fronteras. No tiene fronteras y también te seduzco a través de un estilo de vida que tú quisieras adoptar. Volviendo hacia atrás. Bueno. Grecia ya apareció Alejandro Magno, tenía este súper profesor Aristóteles, perfecto, conquistó un montón de tierras, más que cualquier otro humano conocido. Pero después eso se fue pasmando, tuvieron peleas subgenerales. ¿Qué quedó? Quedó la cultura helénica, la cultura griega. ¿Y qué pasó? Llegaron los romanos y los romanos conquistaban pero seguían expandiendo la cultura griega. Entonces básicamente un poco como que los norteamericanos que siguieran los valores de los ingleses y siguieran ese estilo de vida. Anglo-Sajón. Claro. Entonces un poco el imperio para poder ganar tiene que tener los impuestos, tiene que tener el ejército, dinero, poder de armas, pero también tiene que tratar de vender esta cultura o seducir con esta cultura a sus sometidos. ¿Y cómo lo tenemos actualmente? ¿Lo tenemos en Estados Unidos? Estados Unidos tiene malls. Si ahora vamos a Arabia Saudita vamos a encontrar un mall. Si vamos a Talca vamos a encontrar un mall. Y si vamos a Los Ángeles en California también vamos a encontrar un mall. Y sobre todo Hollywood. Fíjate que si fuera ese estado un país sería la quinta economía del mundo. Schwarzenegger en algún punto dijo eso. Uno de ellos. No, no sé fue Schwarzenegger. Entonces, ¿cuál es el poder de esto? China no ha podido conseguir eso. Por eso está complicada. Porque China tiene el poder económico y tiene el poder de las armas. Pero no ha podido involucrar a su cultura en Occidente. Si te fijas nosotros no queremos optar al estilo de vida chino. ¿Y qué se relaciona con lo que mencionaba? Que finalmente estos pueblos vasallos desean parecerse a este estado mayor. Es como en gladiador. No sé si la vieron. Venía el jefe de la academia y decía ustedes van a llegar al Coliseo. Y todos los esclavos finalmente querían llegar a ese lugar, a esa cuna de la cultura. Entonces, inconscientemente queremos optar del estilo de vida. Por ejemplo, optar al estilo de vida yanqui. Elegante así. Top. Nosotros somos una aldea y como en el gladiador estaríamos en la periferia de Occidente. Pero no sé si nosotros queremos ser pequimpos en este momento. Entonces, por ejemplo, estos dos imperios tienen ese problema y uno que tiene su privacidad cultural por Hollywood, por las películas, por la capacidad de extender ese arte y hacer de que las personas deseen imitar. Entonces, efectivamente, la manera más inteligente es hedonista a través de los placeres, a través del arte, a través de un estilo de vida que a ti te parezca atractivo. Y un poco como los dealers. Fíjense, ¿cómo un traficante logra de que uno compre su merca? Primero te la regalo, después te gusta, y después que te gusta te haces dependiente de mí. Huxley, ¿qué planteaba? La mejor manera del control es cuando las personas ni siquiera tengan idea de que están bajo control, que estén tan llenas de placeres sexuales y físicos que no deseen ver más allá de su nariz y acepten todo lo que sus sociedades les dé porque no están dispuestos a perderlo. Y llegamos a ese punto. Ahora nuevamente insisto, comparto que el dinero no es el foco, pero sigo insistiendo. Siento que la sociedad actualmente, sea por contingencia o no, están enfocándose en el control del cuerpo. El control del cuerpo es necesario. Y fíjense, las religiones no hablan de controlar países, hablan del control del alma humana. Si fíjense, todas las religiones quieren controlar. Entonces, siento que en este minuto el tema no tiene tanto que ver con países sobre países, sino sobre élites, sobre los cuerpos y el control de esos cuerpos de individuos que viven en esos territorios. Y como tú dices, no hay frontera. En este minuto no es tan importante si soy chileno o argentino. En este minuto es importante hasta qué punto estoy registrado. A través del internet, a través de ciertos pases sanitarios, vuelvo a ese punto.